¡Festellate como campeones porque Milano no es Milano! ¡Italia es Milano! Y pues vamos con la información Tenemos pues bueno un rumor de gente que siempre vuelve Que la verdad creo que verano tras verano Siempre lo vamos a volver a sentir y escuchar que puede venir para el Milano a este jugador Llegamos de un holandés y esta vez no es Wiffer Sino es el mismísimo Memphis Depay Que segundo y marzo pues Milano podría ficharle Llegando gratis ya que acaba contrato Y pues bueno puede ser también una acción Que hay que entender si sería alternativa a decir C O podría ser para complementarlo O sea para hacer el recambio de decir C Y a ver, bueno el Dimas está tirando nombres por todas partes En cuanto al Depay a ver ¿Saben cuánto hemos hablado de Depay en el canal? Hubo una época que también inclusive me obsesioné con él Cuando estaba en un muy buen nivel y era más extremo A día de hoy es un buen jugador que le tenemos todavía cariño También por haber eliminado al Inter este avión Champions Pero no lo sé O sea como segundo delantero me parece un lujazo Me parece top Por eso es un jugador para mí aún muy válido Y si no me mal recuerdo está apenas pasado los 30 años Pero sí que para ser titular Ni en chiste O sea no creo que sea para este nivel de jugador que nos hace falta Pero recambio es un lujazo Así que la verdad Pues bueno fichando gratis podría estar bien Y bueno veremos la verdad Sería muy bueno para complementar este equipo Y darle un poco también de experiencia Y hablando de otro jugador que también propuso Di Marcio O que al menos da la información Es que también dice que el delantero Emerdin Demirovic También podría ser una idea en caso de una falta de acuerdo Entre el Milan y el Cielce Actualmente el Augsburg pide unos 25 millones por el jugador Y en la vida inclusive contacto segundo Di Marcio El jugador también ha dado su total disponibilidad A unirse al equipo razonero Que podría tirar una oferta de unos 18 barra 20 millones de euros Y a ver Yo sí que no lo conozco absolutamente nada Así que lo he escuchado a este jugador Pero no lo he visto No lo tengo bien visto Por lo cual no puedo opinar si está bien o está mal Pero bueno Es un conjunto que ha hecho una gran temporada Este pasado plazo Y la verdad que no lo sé O sea creo que es un jugador que No sé si sea para hacer un delantero titular para el Milan Creo que el Milan y el Milanismo Hace falta pues que traigan un delantero Que nos convenza Tanto a los directivos Como a los fans Como a todo el mundo Y que tenga cierto renombre Por más que no sea obviamente Harry Kane Que tenga un cierto background importante Como lo tiene por ejemplo Circe Así que la verdad No sé qué tan pues buena pueda ser esta opción Tenemos también una exclusiva bastante loca De Fabrizio Romano Y es que nuestro actual pues ex técnico ya Bueno no sé si sigue con el Milan Creo que en teoría no a nivel de contrato Stefano Pioli Sería una de las tres principales opciones Para dirigir a el equipo árabe de Alaga Saudí El equipo Al-Atihad O sea el mismo donde está por ejemplo Kanté o Benzema Y sabemos que bueno se está yendo de ahí Gallardo Así que va a quedar en lugar libre Y están pensando en Stefano Pioli Y bueno si no mal recuerdo Pioli resolvió su contrato con el Milan Por lo cual no es que sigue en contrato Ya que sabemos que se le acaba con el Milan La temporada que viene O sea en un año más de contrato Por lo cual yo creo que en Milan Si no mal recuerdo llegó un trato con él Por lo cual le habrán pagado La bonuchita O como que el acuerdo Por lo cual ya no le vamos a pagar más nada Sino que ya le han pagado Lo que le tienen que pagar Por lo cual en verdad Nos da un poco igual Si lo contratan o no Porque igualmente ya le hemos pagado La bonuchita Pero bueno por él La verdad es que estaría bien O sea se va a meter un buen dinero Si va para allá seguramente Así que bueno Puede ser una buena manera De coronar su carrera Ya que pues realmente Estos milloncitos allá No caen para nada mal Y también pues bueno Esta liga va en crecimiento Así que también puede ser Una buena oportunidad Para pues ganar algún que otro título En una liga Un poco más accesible tal vez Que las grandes de Europa Nikolos Kier informa Que Jacín Adri Y también Pobega Estarían de partida En el Milan Estarían ya listos Para partir del equipo Rosario Y a ver Cuanto Pobega Lo sabemos muy bien Se ha dado bastante Y si no ha jugado Adelice que ha sido más protagonista Entonces no lo sé O sea la verdad que Lo dejaría siendo parte De este Milan Pues la verdad que no lo sé O sea a mí tampoco Que me ha disgustado totalmente Pero tampoco me he enamorado Pero creo que puede ser un jugador Que pueda hacer mejor las cosas Y no lo sé Obviamente también depende De la oferta que Milan Reciba por el jugador Pero aún puede crecer bastante También si lo cambian de formación También está interesante ver Donde lo va a usar Fonseca Porque Adelice ha sido 10 Ha sido interior Ha sido 5 Así que en verdad Hay que ver también Que visión tiene Fonseca para el jugador Por ahora la verdad que yo No sé No me gustaría verlo ir La verdad Más menos que lo hagan una oportunidad Ya que para mí siempre Adelice ha tenido Buen pie Y ganas Es un poco menos físico Por lo cual Si fuera una posición Donde el físico No sea tan importante Pues puede realmente Marcar diferencia Con su buen pase Y su buena visión Mate Moreto informa Que también hay un equipo Argentino Interesado en Marco Peregrino Y hablamos del club técnico Independiente Y que al parecer Ha pedido la sesión Del jugador Y bueno veremos La verdad No sé si es la mejor sesión Del mundo Porque obviamente Fuera de Europa Por lo cual Es mejor que a lo mejor Para jugadores del Milan Las sesiones en Europa Para que también tengan Un poquito más de renombre Pero bueno Es un buen equipo argentino Así que bueno Veremos que pasará Marco Peregrino Es un jugador interesante Pero que sí que Hasta ahora No ha demostrado tantísimo Aquí en Italia Y tuvimos hace poquísimos minutos Gente El gol de Luka Jovic En el minuto 96 Entrando de cambio Para salvar a su país Serbia Y bueno Después de un córner Cabecea muy bien Jovic Y como siempre Jovic al rescate Para dar ese empate A Serbia contra Eslovenia La Eslovenia de Shekho Que no ha marcado Y bueno La verdad que Partido bastante parejito Serbia como siempre Tiene un equipazo Sin sentido Con Blachovic Mitrovic Milinkovic Savic Milenkovic Tadic Bueno está lleno de jugadores Muy buenos Pero siempre pues bueno Como que no demuestran Esta calidad en el campo Y en las grandes competiciones Y pues bueno Esta vez entra Jovic A un poco salvar Al equipo Que ya tiene dos mejores nubes Que él Como son Blachovic Y Mitrovic Así que la verdad Contentísimo por Jovic Y también pues bueno Ya está todo en dirección También informado Después del partido Haciendo también pues Eco del gol Los medios del Milan Para decir que se va a quedar Y apenas que vuelva de la Eurocopa Va a renovar con el Milan Así que bueno También pues contento por él Yo como siempre han sabido Ustedes estaba en el barco De Jovic Desde el primer día Que llegó Y nadie confía en él Yo le di la oportunidad Y realmente que a mí No me ha decepcionado Porque ha jugado muy poco Y cuando ha jugado Ha marcado goles Y la verdad que o sea Es un jugador Que la verdad está bueno Para el Milan Porque vemos que Entra de cambio Y mete gol Eso es lo que lo ha hecho hoy Sino lo que lo ha hecho Un montón de veces Con el Milan Y nos ha salvado bastantes partidos Por lo cual Puede ser ese perfecto delantero Que cuando hay que Meter un gol A la desesperada Te lo haga Así que ya lo he demostrado Que lo puede hacer Por lo cual yo le diría Continuidad Aparte es jugador Que llegó gratis Por lo cual no nos sale Caro ni mucho menos Y se hace buena temporada La temporada que viene Se le puede vender Porque tendríamos Ya contrato con él largo Y lo que permitiría Pues hacer una buena Plusvalía Así que absolutamente Me acuerdo que se quede Jovic Y ojalá que pues pueda quedarse Y ser parte de este Milan Y vamos con los saludos señores Un saludo para Ignacio Tabogar Para también Jan Milán Para Ricardo Cegarra Para Marcos22 Para José Para Raúl AMZ Para Skere Y para Mario Rodríguez Solo para todos ustedes Y si quieres Como siempre Aquí en el canal Decía en mi Instagram Que es Pipo Yor Y bueno gente Este va a ser un video Medio grabado raro Ya que no sé si todavía Lo voy a subir Como ahora y ya está Estamos a unas 4 o 5 horas Antes del partido de Italia Y España Por lo cual Estoy viendo como me organizo Ya que estoy por ahí A ver el partido Por lo cual puede que No lo suba Sino que lo edite Y luego después del partido Pues meta La información que haya salido Después de ese partido O a lo mejor Pues bueno Si sale algo más del Milan O si no lo publico De una vez y ya está Aún no sé que voy a hacer La verdad tengo ya mi outfit preparado No voy con la de Italia Nada más voy a ir O sea en verdad La tengo en la de Italia Pero me queda un poco pequeña Me tengo que comprar la nueva Bueno voy a ver si aprovecho Y ahí la pueden La puedo comprar Esta es la del 2022 Bueno 2021 Y la verdad que está bien linda La verdad Con la parte del nombre de Pipo Yor Pero no me queda ya bien Y bueno voy a ir un poquito más Flow Flow elegante Gente Mira aquí está Un poquito de vueltecito Un poquito de De meneíto Y bueno no está mal la verdad A ver que tal va gente Va a ser un partido muy complicado De mente Un beso a todos mis amigos de España Que bueno somos hermanos Pero en el fútbol si que Somos rivales Entre Milan, Madrid, Barça Y sobre todo la selección Que bueno creo que 2018 O 2016 En la Euro Los encontramos Les ganamos Les ganamos en las semis Del pasado Europeo Luego ya nos ganaron La final de la Eurocopa 2012 Que eso me trompó Con el 4-0 Un gol de Jordi Alba Que nunca me lo voy a olvidar Así que bueno Va a ser un gran partido Ojalá que Pues voy a ir bien Y que ojalá Se esté viendo este video Antes o después No sé cuando lo suba Haya ido bien para Italia Aunque bueno En verdad tampoco Un empate va mal Así nos agarramos de la mano Y nos damos todos de fiesta juntos Así que bueno Veremos que pasará Se les queda un montón Papuchos Nos vemos como siempre Aquí en un nuevo video Papuchos Ricolinos De Pipo